Presenté mi renuncia el día 24 de febrero, debido a que postulé mi nombre para el cargo de rectora de la Universidad de Nariño. En la misma renuncia solicité al señor rector aceptarme impedimento para tratar cualquier tema relacionado con la contratación docente hasta el día de mi retiro. Hoy quiero agradecer sinceramente a todos ustedes por este tiempo compartido, por las experiencias vividas en la vicerrectoría académica. Fue una experiencia muy exitosa para mí, un aprendizaje personal y profesional que siempre quedará en mi memoria como el más grato de los recuerdos. Fueron muchos procesos, retos académicos y personales que permitieron construir una universidad con la participación de todos, aseguró Marta Sofía González. A través de mi trabajo fue posible participar en la construcción del Plan de Desarrollo 2021-2032, en la construcción del Estatuto General de la Universidad de Nariño, particularmente en el tema de las facultades, de la construcción del documento institucional, políticas de docencia, y una visión de futuro. Igualmente fue posible implementar muchas estrategias que se encuentran en este momento en funcionamiento en la universidad, como la reglamentación de trabajo de grado, las prácticas académicas, las prácticas profesionales, la flexibilidad curricular, el registro permanente de calificaciones, la movilidad estudiantil, entre otras. Dejo unos documentos que pasarán a estudio del Consejo Académico en su próxima sesión, relacionados con la nueva reglamentación para comisiones docentes, la nueva reglamentación para la unidad especial formación humanística y también la reglamentación para los intérpretes de lengua de señas colombianas. En fin, son muchos más los procesos en los cuales pude colaborar. Todo esto gracias al trabajo comprometido de un equipo que siempre estuvo a mi lado. Esta construcción no fue mía, fue una construcción de carácter colectivo, participativo, en respeto por la autonomía y la democracia universitaria. Su nombre Marta Sofía González Insuaste, en conjunto con el Dr. José Luis Benavides Pasos y el Dr. Ricardo Oviedo Arevalo, candidatos para rectoría Universidad de Nariño, periodo 2021-2004.